Nacido para amar Aleluya, soy y seré siempre tuyo, como fuiste para mí. Al besarte, no podría explicarte lo que en cada beso te quise decir. Temblorosa, mi boca jugosa sentía más que nunca ansia de vivir. El veneno se filtró en mi celo con una profunda desesperación. Y por obra que en mi mente cobra relieves de magia. Tengo un corazón. El veneno. El veneno se filtró en mi celo con una profunda desesperación. Y por obra que en mi mente cobra relieves de magia. Tengo corazón. El veneno se filtró en mi celo con una profunda desesperación. El veneno se filtró en mi celo con una profunda desesperación.